Hoy el COVID-19 deja más de 100.000 muertos en el país, 100.000 historias de colombianos que perdieron la batalla contra la enfermedad. Les hemos contado que en muchas regiones del país la pandemia se ha ensañado contra familias enteras. Pues sí, en Luruaco Atlántico hay mucho dolor, pero también hay esperanza. Allí en menos de 15 días, el virus se llevó a un exalcalde, su esposa, su yerno y su hija, quien tenía seis meses de embarazo. Los médicos lograron salvar la vida del bebé. El dolor se reflejaba en cada uno de los rostros de las personas que esperaban acompañar hasta su última morada a Luz Angélica Romero, la médica que no pudo ganarle la batalla al COVID. Una joven promisoria de la salud y pues para nosotros estábamos muy tristes, muy tristes Luruaco, por esta situación que atrae a esta familia. La tristeza por la muerte de Luz Angélica dio paso, sin embargo, a la esperanza de la vida. Los médicos no pudieron salvarla, pero sí consiguieron traer al mundo a su bebé de seis meses de gestación. Iba para siete, el bebé sí está vivo. Esperemos que esté bien, que nosotros lo vamos a cuidar todo, todo y lo vamos a adorar mucho. La médica no fue la primera que el COVID le arrebató a Luz Romero. El drama de esta familia comenzó con el fallecimiento de Dyson Sarco, esposo de Luz Angélica. A los pocos días, el 15 de junio, murió Luz Dari, su madre, y el pasado 18, el virus le arrebató la vida a su padre Rodolfo Romero, quien fue alcalde del municipio de Luruaco. ¡Rodolfo Romero, aquí está con gente! ¡Vamos a dar un fuerte a la persona! ¡Vamos a dar un fuerte a la persona! Rodolfo Romero, Luz Daris, unas personas amables con el pueblo de Luruaco. Rodolfo, un buen hombre, un buen padre de familia, dio todo por Luruaco. Estamos muy tristes por todo lo que estamos viviendo. Se acabó la familia. Se acabó una familia. Y estamos esperando que, bueno, que no haya más desgracia en el pueblo. Con globos blancos al paso de la carroza fúnebre, los habitantes de Luruaco dijeron adiós a estas cuatro víctimas, a quienes el COVID no solo les robó los sueños, sino la posibilidad de conocer al bebé que nació en medio de la tragedia y quien ahora se recupera en una unidad de cuidado neonatal.